¿Qué es la muerte de Diego Fernando Tavares? Hay hombres útiles y hábiles para reunir grupos, para ponerlos en contacto, para definir quién hace la inteligencia, quién lleva la bomba, cuál es la bomba que se va a utilizar después de recibir la instrucción pertinente de más arriba. Pero sin Diego Fernando Tavares no se pueden ejecutar ese tipo de actos. En la atrocidad que culminó con la bomba que explotó en el Club del Nogal se necesitó también una persona que hiciera las veces de Diego Fernando Tavares. Hay explosivistas, claro que los hay, son los especialistas en fabricar la bomba. Hay expertos en lo que llaman ellos inteligencia, es decir, en averiguar cómo es el objetivo, dónde está, cómo se le puede llegar con posibilidades ciertas de éxito. Y hay gente que ejecuta, en nuestro caso el muchachito de 16 años, que antes de empezar a vivir ya había empezado a delinquir a los 16 años. Todo eso es necesario, pero es necesario un Diego Fernando Tavares que coordine, que planea la ejecución, que tenga la plata, que distribuya la plata. En fin, Diego Fernando Tavares es un personaje siniestro y clave dentro del tipo de terrorismo que ejecutan las FARC. Por supuesto que tiene jefes, y los jefes de Diego Fernando Tavares están perfectamente establecidos. En nuestro caso es el bandido Lozada, Carlos Antonio Lozada, es el nombre de guerra, como lo llaman, de un hombre que tiene a su cargo las milicias urbanas Antonio Nariño, las que trabajan en Bogotá. Y por supuesto que tiene otro jefe que es el Paisa, que es probablemente el hombre más siniestro que habita en Colombia en estos momentos, el Paisa. Pero el Paisa no es el que toma este tipo de decisiones, el Paisa está suficientemente ocupado en sobrevivir, en correr, en atacar al ejército, en defenderse del ejército, en saber cuál es su próximo blanco, no solamente escogerlo, sino acertar dentro de un entorno inmediato que lo persigue y donde él se mueve. El Paisa tiene que recibir instrucciones, y esas instrucciones vienen de sus jefes y sus jefes están en La Habana, sobre eso no hay duda ninguna. Los jefes de todo este movimiento terrorista están allá y hablan por micrófono y se pabonean como si fueran los nuevos salvadores de la República y hablan de la política nacional y hablan del próximo Congreso y de la manera como se robustece la democracia colombiana y definen temas sobre la reforma agraria que el país necesita y, en fin, esos son, esos son Calarcá y Márquez. Pero tienen ellos realmente el talento para definir estos blancos estratégicos, para hacer política, tienen contacto con la política colombiana para saber, por ejemplo, que el Procurador General de la Nación es un blanco importante, porque definir a Álvaro Uribe Vélez como objetivo militar es bastante sencillo, pero definirme a mí, ¿quién me definió, quién me escogió por lo que yo estaba diciendo a través de estos micrófonos? A mí me quisieron silenciar para que no dijera lo que estaba diciendo sobre el famoso marco para la paz. Era un atentado a un periodista para callarlo, así de sencillo, así de fácil. Y por eso fue necesario desviar la investigación a lo que salieron inmediatamente el presidente Santos y su sucubo en este tipo de operaciones delincuenciales que es el general, o era el general Naranjo, ahora retirado de la policía transitoriamente, y esa pues es una buena noticia. Pero se necesitan estos ejecutores, Diego Fernando Tavares era uno y otro, Luis Alberto Mora Ramos, alias Lucho. Luis Alberto Mora Ramos fue capturado en Cali, fue llevado preso a la Fiscalía y en la Fiscalía pagó 80 millones de pesos para que lo dejaran ir. Ese hombre anda en alguna parte, hay que capturarlo. Ya la policía lo capturó y ya la Fiscalía lo dejó ir por 80 millones de pesos y el Fiscal General de la Nación no dice nada sobre el particular, ni ha adelantado ninguna investigación, ni el país sabe por qué dejaron ir a Lucho. Pero volvamos al tema esencial. El tema esencial es quién dirige la parte de inteligencia, quién está conectado políticamente con las realidades del país. Eso no es Márquez, ni Azcalarca, ni es Granda, ni es ninguno de ellos. No reciben periódicos y si los reciben no lo saben leer y no lo saben interpretar. Hay alguien o un grupo de bandidos, de delincuentes, que tienen la cobardía de no mostrarse, pero la eficiencia de ser decisivos en alimentar estos grupos guerrilleros. Alguien, como es alguien el que maneja los hilos de la red financiera gigantesca que tienen las FARC. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde lo distribuyen? ¿Cómo se negocia? ¿Cómo se negocia, por ejemplo, con la cúpula militar venezolana? Ahora, eso necesita unas formas de inteligencia más alta de la que tienen estos salvajes que están en La Habana. Y allá tenemos que llegar. Eso lo tenemos que descubrir. El país necesita saber quiénes son sus enemigos, sus enemigos reales. Las FARC tienen conexiones y conexiones obvias con el gobierno de Venezuela, claro que las tienen. Con el gobierno de Nicaragua son íntimos amigos de Ortega. Timochenko estuvo recientemente, si no está en este momento, en Nicaragua. Se pavonea por Nicaragua y Ortega lo recibe en su propia casa. Esas informaciones las tenemos y las tenemos de primera mano. Pero ¿quién le ordena a las FARC? ¿O quién le sugiere? ¿O quién le susurra al oído qué es lo que tiene que hacer para desorientar al país, para desequilibrarlo, para ponerlo en jaque? Esas son unas mentes torcidas. Esos son unos ingenios muy altos conectados permanentemente con la realidad nacional. Es el brazo no armado de las FARC. No olviden ustedes la vieja combinación de las formas de lucha. Política y plomo. Y explosivos, diríamos ahora. Diego Fernando Tavares era el hombre de la ejecución. Y el país puede respirar tranquilo mientras las FARC consiguen y adiestran a otro Diego Fernando Tavares. Lo que tratarán de hacer tan pronto como les resulte posible. Y este mes de tregua es un espacio para que vayan avanzando en ese camino. Pero eso no es suficiente. Se necesita un hombre que dé las instrucciones y que dé la plata y que esté cerca a ese ejecutor. Para eso está bueno el paisa y para eso está bueno los hadas. La orden viene de la Habana, de los interlocutores hoy, de nuestros plenipotenciarios. Pero hay alguien que sugiere. Hay alguien en la sombra que manda. Hay alguien que escribe los documentos. Esos documentos no son escritos por Timochenko ni por Márquez. Con absoluta seguridad, los documentos que escribe, que leen los bandidos de las FARC tienen unos autores. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son los que forman parte de lo que llamaríamos en derecho penal clásico los autores intelectuales de todas estas atrocidades? ¿Quiénes son los enemigos reales de Colombia? ¿Los más peligrosos? Los que están a la sombra, los que forman parte de esta combinación de formas de lucha que antes estaban menos bien enmascarados. Eran más visibles, eran más claros los que hacían política cuando los otros hacían terrorismo. Ahora siguen haciendo el terrorismo. ¿Quién está haciendo la política? Nos lo preguntamos una y otra vez desde la hora de la verdad. Escuchaban el editorial del doctor Fernando Londoño en la hora de la verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 21 minutos.